¡Hola! Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo de Costureados. En este vídeo vamos a preparar nuestro maniquí para poder modelar sobre él. Para ello iremos colocando estas líneas siguiendo las formas y volúmenes de nuestro maniquí. Necesitaremos aproximadamente unos 10 metros de cinta de raso negra de 3 milímetros, tijeras, cinta métrica, un montón de alfileres y muchísima paciencia, porque aunque parezca una tontería, esto se lleva un rato largo. ¿Tenéis los materiales? ¿Estáis preparados? ¡Pues venga, manos a la obra y dentro vídeo! Empezaremos midiendo la distancia entre los hombros por la parte delantera y colocaremos un alfiler justo a la mitad de esa medida. Cortaremos un trozo de cinta y con ayuda de unas tijeras atadas a uno de los extremos que nos servirá de plomada iremos colocándola de forma que quede perpendicular al suelo. A continuación procederemos a sujetar la cinta con alfileres intentando que quede lo más recta posible. ¡Así, con muchos alfileres! Pero todavía no os paséis clavando los alfileres demasiado porque es más que probable que luego tengamos que corregirla un poco. Un consejo para que las líneas queden rectas es mirarlo de vez en cuando desde lejos o con los ojos un poco cerrados. También podéis mirarlo enfrente de un espejo ya que esto genera distancia y así es más fácil percibir los errores. El siguiente paso es exactamente igual que en el delantero. Medimos la distancia entre los hombros, marcamos la mitad y esta marca será la primera referencia para colocar la cinta del centro de espalda. Ahora colocamos la línea de la cintura en la parte más estrecha del maniquí, procurando que quede paralela al suelo y lo más recta posible. Esta es la línea más fácil de poner ya que si tensas un poco de la cinta, ella sola se coloca. Llegados a este punto es el momento de equilibrar las dos mitades del maniquí, midiendo desde el centro delantero hasta el centro de la espalda sobre la línea de la cintura. Estos recorridos deben coincidir exactamente, si no, será el momento de corregirlo. ¿Os acordasteis de no clavar los alfileres demasiado? Es importante poner muchos alfileres pero hasta el final no los clavaremos del todo. A continuación se ubica la línea de la cadera. Con ayuda de una cinta métrica hallaremos el punto de más recorrido y a la vez mediremos la distancia entre ese punto y la línea de la cintura. Y pondremos una marca con un alfiler. Luego trasladaremos esa medida al otro costado y pondremos otro alfiler. Ahora colocamos un trozo de cinta sobre las marcas intentando que quede paralela a la línea de cintura. La línea de pecho la colocaremos en la parte más saliente de este y para que quede lo más simétrica posible y paralela a la línea de cintura usaremos una medida cualquiera de referencia y la marcaremos con un alfiler sobre la línea de cintura a ambos lados del centro delantero. Repetiremos las mismas marcas sobre la línea de pecho. Los recorridos verticales entre las marcas deberán ser iguales a cada lado del centro delantero. A partir de este punto continuaremos colocando la cinta a ojo lo más paralela a la línea de cintura y llegados al centro de la espalda repetiremos el mismo proceso de marcas que en el delantero para que nos quede simétrico y lo más perpendicular posible al centro de la espalda. Las distancias verticales entre las marcas son iguales a ambos lados de los centros pero no lo son las del delantero con las de la espalda ya que a pesar de ser paralelas entre sí en el delantero la inclinación del pecho aumenta un poco el recorrido. El siguiente paso es localizar el costado. Pondremos una marca sobre la línea de cintura y la medida entre esa marca y el centro de la espalda la trasladaremos al otro costado. Después cortamos un trozo de cinta y empezamos a colocarla desde el vértice del hombro hasta la marca de la cintura y desde ésta a la cadera. Con el otro costado haremos exactamente lo mismo. Luego equilibramos las líneas verticales midiendo desde el centro delantero al costado y del costado al centro de la espalda sobre las líneas de pecho, cintura y cadera. Las medidas del lado izquierdo y del lado derecho del maniquí tienen que ser iguales. Es muy importante la simetría. La línea de cuello es muy sencilla de poner, se colocaría justo en la base del cuello y es como si fuera el escote a la caja de una camiseta. Después colocamos las líneas de los hombros que no tienen mucha pérdida, eso sí, como siempre todo tiene que quedar simétrico así que lo equilibramos todo tomando medidas y corrigiendo los recorridos que sean necesarios. La siguiente línea vertical sería la dentalle delantero. Esta podríamos considerarla relativamente opcional, hay quien trabaja con ella y quien no. Yo personalmente prefiero trabajar sin ella, además hay varias formas de ponerla. Aquí la estoy poniendo completamente paralela al centro y para ello primero mediremos la distancia entre el centro y la parte más saliente del pecho. Luego esa medida la vamos trasladando de arriba abajo desde el centro delantero. Y después simplemente es poner la cinta de raso sobre estas marcas. Otra forma de ponerla sería el lugar de paralela al centro, empezaríamos hallando la mitad de la línea del hombro y desde ese punto la colocaríamos hasta el vértice de pecho. Desde ahí a la mitad del recorrido entre el centro delantero y el costado sobre la línea de cintura. Y desde ese punto a la mitad del recorrido entre el centro delantero y el costado sobre la línea de cadera. La forma de ponerla dependerá completamente de nosotros. Lo más importante en la costura y en la vida en general es conocer muchas formas de hacer las cosas y utilizar las que más se adapten a nosotros y si no las encontramos nos dejamos llevar y nos las inventamos, que para algo somos creativos. Seguimos marcando con alfileres la misma línea al otro lado del centro. Luego ponemos la cinta, exactamente igual que antes, sobre las marcas. La línea de sisa también la considero opcional, pero en este caso a mí sí me gusta tenerla. Me gusta marcar una sisa anatómica y luego modificarla para cada prenda. Tiene forma de óvalo y yo siempre la coloco tangente a la línea de pecho y coincidiendo con la línea del costado. Quizás sea la más difícil de poner, pero es fácil de visualizar y con un poco de paciencia enseguida acabaremos con ella. Aunque aún nos queda la otra sisa, así que ánimo y al lío. Ahora es el turno de las líneas de entalle de espalda. Empezaremos hallando la mitad del recorrido entre el centro de espalda y el costado sobre la línea de cintura y a esa medida la iremos colocando de arriba abajo paralela al centro de espalda. Como con las del delantero, estas líneas podéis ponerlas o no, como vosotros prefiráis. Yo para el tipo de trabajo que suelo realizar no me sirven de mucho, ya que prefiero trabajar de una forma un poco más libre. Continuamos con la segunda línea de entalle trasladando la misma medida al otro lado del centro. Bueno, pues hasta aquí ya están colocadas todas las líneas básicas y el trabajo fino ya está listo. Ahora toca remangarse y empezar a clavar alfileres por todas las cintas que hemos colocado. Los colocaremos cada tres o cinco centímetros y los clavaremos hasta el fondo, hasta la cabeza del alfiler. Siempre que nuestro maniquí sea de cartón o espuma de poliuretano. Si fuera de plástico, resina o fibra de vidrio no podríamos clavarlos así. Solo podríamos clavarlos en la tela y el acolchado. Si vuestro maniquí es de espuma de poliuretano, los alfileres son súper fáciles de clavar. En mi caso la base es de cartón, por lo que en algunas zonas será muy difícil clavarlos. Si es este vuestro caso, como yo podéis ayudaros usando un dedal y para las zonas más difíciles unos alicates. Bueno, y ya para ir terminando deciros que estas líneas no son inamovibles, o sea, vosotros tenéis que ir adaptándolas a vuestra forma de trabajar. Podéis añadir más líneas, como la del contorno submamario que está justo debajo del pecho, las de cadera alta o cadera baja. También podéis quitar alguna que no os sirva. En fin, que lo más importante es que nos sirvan de ayuda, se adapten a nosotros y nos faciliten el trabajo. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido y que todos tengáis preparados vuestros maniquís para embarcarnos en el próximo proyecto. Y si es así y os ha gustado, no lo dudéis, suscribiros y dadme un like y por supuesto, compartirlo con el resto del mundo. Por mi parte esto es todo por hoy, así que... ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!